lectura al acta y posteriormente favor de solicitar que pasen a firmar el acta. Algo importante señores del Consejo Municipal de Desarrollo, agradezco bastante por el apoyo dos mil dieciocho somos un municipio donde prácticamente no hay que estar detrás del cocode, detrás del cocode como habíamos hecho hace dos años que se van sin firmar porque en realidad esto nos ayuda bastante también para nuestros registros porque muchas veces se apersonan en la reunión, hay mucha gente y se van sin firmar el acta y al final no tengo cómo respaldar las actividades de de del Consejo Municipal de Desarrollo. Agradezco bastante por su participación. Asimismo, informo Aldea Cojoval, Aldea El Sitio, Aldea Las Camelias, Cacerío San Lorenzo, pueden pasar a la oficina de la Policía Municipal de Tránsito que tienen un oficio para ustedes. Por favor, Cojoval, El Sitio, Camelias y San Lorenzo. Procedo a la lectura del acta uno guión dos mil diecinueve. Primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango. En el municipio de Patsún, departamento de Chimaltenango, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas con treinta minutos constituidos en el gimnasio municipal, ubicado en la tercera calle cinco guión veinticuatro de la zona uno del municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango, el señor alcalde municipal Reyes Patalios en su calidad de coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, el señor Marvin Osvaldo Zipac y aquí en su calidad de secretario técnico del Comude, con el objeto de celebrar la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del año dos mil diecinueve, que en lo sucesivo se abreviará Comude, por lo tanto proceden de la manera siguiente. Primero, verificación del poro. A efecto de establecer la legalidad de la sesión, se fundamenta en el artículo veintisiete del reglamento de la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, procediendo a verificar el quórum requerido para la celebración de la sesión ordinaria del Comude, con la comparecencia de las personas siguientes. Miembros ejecutivos, organismos públicos, órganos de coordinación de los consejos de desarrollo urbano y rural, sectores uno, dos y centro, alcaldes y alcaldesas auxiliares. Segundo, lectura de agenda. El señor alcalde municipal y coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo da lectura a la agenda para la primera sesión del Consejo Municipal de Desarrollo del año dos mil diecinueve. Tercero, oración. El señor Julio Miculach, presidente del COCODE de la aldea Las Camelias, invita a todos los miembros de la asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo para dirigirnos al ser supremo para iniciar de la manera fiable la primera sesión del Consejo Municipal de Desarrollo. Palabras de bienvenida. El señor Elviro Cocomboch, síndico uno municipal, toma la palabra dándole la más cordial bienvenida a todos los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo, invitándoles para que iniciemos de manera responsable esta sesión del Comude. Quinto, constitución del Consejo Municipal de Desarrollo. Se conforma el Consejo Municipal de Desarrollo de manera legítima. Calendario. Se conforma el calendario del año dos mil diecinueve. Presentación de las comisiones. Se conforman las comisiones del año dos mil diecinueve. Calendarización de reuniones. Se procede a conformar el calendario de las comisiones. Toma la palabra la licenciada Marlene Jiménez, promotora del Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural Región Quinto, para compartir con los presentes el taller funciones del Consejo Municipal de Desarrollo. Procede a exponer que la ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural dos decreto a once guión dos mil dos correspondiente a Conadur, Coredur, Codede, Comude, Cocode, con siguientes, seguidamente desarrollada, desarrolla los siguientes puntos referente al Consejo Municipal de Desarrollo. Con formación del Comude, alcalde municipal quien lo coordina, alcaldes y concejales, instituciones públicas, instituciones civiles, Cocode, siendo estos una cantidad de veinte integrantes, secretario, lo funge el secretario municipal. Funciones del Consejo Municipal de Desarrollo, el cual se preceptúa en el artículo doce del decreto once guión dos mil dos. La licenciada Marlene Jiménez manifiesta a los presentes que este módulo solo es para inducir de las principales funciones del Comude. Sin embargo, se han programado nuevos módulos temáticos para la función del Consejo Municipal de Desarrollo, el cual podría iniciarse el mes de marzo. Seguidamente toma la palabra el secretario municipal para exponer las funciones del alcalde alcalde auxiliar según el artículo cincuenta y ocho del decreto doce guión dos mil dos. Décimo, toma la palabra la señora Laura del Carmen Guerra Roldán, delegada municipal del Tribunal Suprema Electoral, informando ante los presentes que el dieciséis de junio será la primera vuelta del proceso electoral y que el diecisiete de marzo del año dos mil diecinueve es el último día para empadronarse. Asimismo, informa los nuevos centros de votación. Hace referencia que las propagandas iniciarán hasta el dieciocho de marzo del año dos mil diecinueve, por lo que si algún candidato se adelanta a realizar su propaganda, podrán presentar la denuncia respectiva ante el Tribunal Supremo Electoral. Décimo primero, cierre, no habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha, a tres horas después de su inicio, sellamos y firmamos los que en ella intervenimos. Damos fe. Muy bien, señores, buen provecho, y posteriormente solicitaría su firma y sello para terminar legalmente con esta primera reunión. Gracias. 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 Gracias.